y empezaron a tomar las flores que había ahí y le empezaron a echar primero flores. Después de las flores, se agarraron las bases de las flores, ¿no? Y bueno, se suspendió, en alguien tenía que caber la prudencia, por supuesto que teníamos la fuerza pública para poder responder y actuar, pero no lo quisimos hacer por un tema de prudencia y, bueno, generar condiciones de inestabilidad. Quienes estuvieron ahí se dieron cuenta de ello y agradezco la objetividad de los reportes, pero sí, el llamado es importantísimo a los presidentes municipales a que dialoguen con la gente, que no se distraigan en otros temas, que no piensen que ya se acabó el periodo. Hay un año todavía por el cual trabajar con mucha fuerza y tenemos muchos proyectos que alcanzar y también, por supuesto, dos vertientes importantes. Que la sociedad analice y dé cuenta. Unos cuantos no son todo un pueblo y eso tienen que tener mucha claridad los alcaldes para poder generar cercanía y comunicación permanente. Dos, me sorprende, ¿sí? Me sorprende que la gente rechace un complejo de seguridad pública. Un complejo de seguridad pública. En todos lados andan pidiendo, en todos lados quieren que se invierta, que llegue la Guardia Nacional, que haya C2, que haya más cámaras, que haya más policías, y acá no. Ojalá no haya otros intereses atrás de esto, porque es de pensarse. Y en eso también es fundamental que se privilegie la ley y el Estado de Derecho. Ahí está Gobernación y le pido a Gobernación con mucha fuerza que redoble esfuerzos, que estén muy atentos en los municipios para poder respaldar y analizar de forma permanente qué es lo que sucede en los municipios, pero sobre todo que analicen si hay razón por parte de la ciudadanía o la razón la tiene la autoridad. Y en ese aspecto que generen las mejores condiciones para la paz social, ¿eh? Para la paz social. E insisto, el reclamo fue estrictamente porque no quieren que haya un complejo de seguridad. Me llamaba la atención una cartulina que decía que no criminalicen al pueblo, que no criminalicen al pueblo por poner un complejo o una comandancia de seguridad pública. Y esto que estoy diciendo no es una defensa del presidente, ¿eh? Estoy haciendo una reflexión ahí muy puntual de ese tipo de cosas. Yo no entiendo por qué hay que criminalizar a la gente. Entonces, evitemos ese tipo de cosas. Y tengan la certeza que hay gobernabilidad, actuaremos con mano firme, con respeto a sus ideologías, a la forma de pensar, pero es fundamental que el respeto a las instituciones sea de forma permanente. Gobernación, por favor.